¿Cómo están mercenarios? Quiero contarles de que ahorita estamos en directo ayudándoles con eso de la ficha de Cold War, Warzone Y simplemente quería decirles de que llegó un comunicado sobre que no les va a llegar la ficha en 3 días, en 72 horas Sé que muchas personas les llegó este comunicado aquí, ya lo han de haber leído Pero otras, yo que sé, menores de edad, personas que no entienden inglés Seguramente dicen ¿Por qué no me llegó la ficha si es que ya jugué el Warzone y no viene nada? O tal vez ¿Por qué Dimitri me ayudaste y en 72 horas no me llega nada? Simplemente es este mensajito de aquí, ¿vale? Dice que no tuvieron un error, un problema y por eso no les pudo hacer el envío Activision a sus correos Así que espérense en un momento, va a ser un poquito más de las 72 horas Dele en 3 días más a esto desde que vean este mensaje Y pues seguramente si tú ya hiciste lo de Warzone, pues te va a llegar la ficha a tu correo ¿Dónde te va a llegar? Simplemente debes meterte a los correos Y aquí te debe llegar un mensaje de token y tal y lo reclamas Una vez lo reclames, debes irte a las fichitas de acá Estoy explicando más o menos este evento rápido, ¿vale? Y debes reclamar a uno de estos 3, a uno de ellos, ¿vale? Otras dudas que vinieron es de que si juegas Warzone, te puede tocar una ficha Y si juegas Colwar otra ficha, eso es falso, mercenarios Solamente va a regalar una ficha Call of Duty y un personaje de esos 3 Y por último decirles de que voy a estar todo este día ayudando y toda esta semana ayudando A todas las personas que quieran Es gratis, no les estoy cobrando nada, no les estoy diciendo suscríbete, dame esto tal cosa y no sé qué No, voy a estar en trouble, les voy a estar en la descripción un mensaje fijado Y también en los comentarios y también en la descripción, creo que ya lo dije mal Pero bueno, el chile ustedes entienden Y me despido, chau chau Yo soy Dimitri y nos vemos en un próximo video